Hola, muy buenas a todos Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Seven to Die Con el mod Starvation En el que, bueno, hemos conseguido Llegar al momento De la Ordi Más o menos Decente, ¿vale? Más o menos Está bien, está muy bien De hecho, ni he descansado Y estoy medio loco perdido ya Pero bueno Vamos bien, no, no, no No tengo tiempo para descansar, tengo que hacer más cosas Vale, os explico ¿Veis? Tenemos ya una altura De baldosa más o menos bien ¿Vale? Hay que subirle uno más Porque más allá está más subido el nivel Pero bueno, dos niveles de cobblestone No está mal Aquí yo voy a empezar a recolectar Algo de maderita ¿Esto cuánto es? 900 Bueno, pero uno tengo que coger Y ahora os enseño cómo está desde arriba ¿Vale? Porque ya os digo que Uff, entre hordas Entre esto y lo otro Y el de la moto Uff, es un horror, ¿eh? Es un horror lo que Lo que Lo que me ha costado, ¿eh? Venga Ese mismo lo voy a plantar aquí Y fuera Bien He plantado también aquí unos arbolitos Pero no me salen adelante No sé si es que tendré que meterle agua Tengo una cubeta Pero no he tenido tiempo No, no he tenido tiempo No, se me ha olvidado Se me ha olvidado coger la cubeta Y no iba a dar otro viaje Porque sí que es verdad Que no tengo nada de tiempo Bueno, esto Vamos a hacer ya flechas aquí Estoy apuradito, ¿eh? Vamos a otro arco también Bueno Tenemos subido ya Esto, ¿vale? A nivel 5 Tengo un nivel 30 y tanto ya Me queda por He subido Para que lo veáis también A la mesa de trabajo La mezcla de hormigón Pero claro Hasta que no tengamos Una llave inglesa No podemos hacer La mesa de crafteo Con todo lo que Eso conlleva, ¿vale? Estoy subiendo el Fisherman A base Uy, a base A base de hacer Los Hook ¿Vale? Que es con plomo Pues haciendo esto Se sube el Fishing No estoy pescando nada, ¿vale? Solamente estoy haciendo eso Y ya lo que Esto Despedazar ya Y ya lo que nos queda es Verla venir Con la Horda Y vamos a ver Cómo aguanto Porque estáis viendo Las defensas son mínimas, ¿eh? Pinchito gordo reforzado Y está acá O sea No, me ha dado tiempo a más Eso sí En un hidro he pillado esto Y tengo ya Aunque es una porquería Pero bueno Nivel 6 creo que Una cosa ahí Bueno Vamos a ver Por dónde nos vienen Las horditas La mesa es grande O sea, la mesa Digo yo, la mesa La esto es grande La base Por acá Aquí vienen Alguien me ha dicho Que se ve algo Pero que no No vemos nada Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una Una pequeña trampuchería, ¿vale? Trampuchería Ya ves tú Subirle el brillo Un poquito Un poquito Pero si no, que no se veía nada Bueno Ya estáis viendo Que esta fila de esta casa Se va a la mierda Venid para acá Venid para acá Por favor Que hay más Estaca para vosotros Que va, no le doy Corriendo así No le doy Cuidado con no darle aquí a la E Para hacer la risa Como yo le doy de aquí a la E ahora Y en la otra forja Me puse a ser todo convencido Ahí los Los giron bar Como ahí Esto lo hago yo en cero ¿Cómo que no le he dado? Mucho cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado aquí Uy, la gordi Esta es cuidado Esta es cuidado Yo hablo cada día peor ¿Cómo corre? La hija es grandísima Cuando ya la tenemos encima ¿Eh? Mira, mira Un gordo cuadrupedo Mucho cuidado con esto Que esto sube Igual a No, mira Ya se Se les quita El estado de De cuadrupedo Uy, gorda cuadrupedo Eso sí que da miedo Ni a la gorda cuadrupedo La de la amgure La de la elero ¿Ves? Yo en serio No tengo 12 El dobrio Así Ahí viene Otra cuadrupedo nada de pegar nada de pegar no 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 pegue nada de pegar venidos para acá a ver que no podía ni poner los dos a ver ni nada no 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 estoy por uno por uno no pobre sino estresadísimo desde que es que no me ha dado tiempo ha sido un maldito horror vamos mantener aquí unas mínimas defensas que ya ves tú que es esto esto no es nada es verdad que los urge muchísimo el tema del padre el tema de la llave inglesa no surge un montón puño un perro o sea yo que forma más rara es esa a ver si hombre deja de pegar tanto ojo dejado de hacer dejado de hacer oye tú carga al menos había de tontería se han cargado el de la esquina a moverse para cabrera el perro está pegando al aire de esto que están haciendo tío a 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 con seguro se ha pillado que es la piedra tanto menos habilidad con los revolver a la nave y para acá perfecto ya muerto lo que pasa contigo tío también los perros ya la gorda si podemos intentar perfecto aquí vamos a ver cómo va la cosa por acá todavía nos ha encargado el pobre pero el la tierra no vea de alrededor de lo que se lo cargamos voy a tener que hacerlo sin falta tío el nivel hacia abajo sabe hacer un nivel más hacia abajo bajo tierra de muralla comer no sé por qué están cargando mucho los zombies no tengo poquísimas balas sabes todo no es como para tirarlo no se va a morir solo no está muerto de hecho bebe bebe perrete ven eso los pinchos gordos de aquí o sea la estaca eso 20 20 20 20 20 20 20 20 bien porque os quedáis pillado aquí tío a ver se han quedado aquí como pillado pues si estáis ahí quietecitos os puedo dar un flechazo como que no te doy tío algo tiene que pasar aquí para que yo no te dé tiene que ser que hay un cadáver encima o lo que sea ahora bien bien tengo poquísimas balas del rifle tío si no me ponía disparaba mira a ver si tengo más un segundo a ver no sé si aquí dejé yo alguna esto es de las guarradas de las guarradas mira 10 uuuh que tenía aquí un montón loco vale 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 ya está venga perfecto rápido 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 hoy me subimos hoy ya no solamente subimos sino que vamos a iluminar también una amiguita el lugar bueno tenemos dos no más algo será por acá y por acá le vamos a meter altorcita para que al menos algo se vea no me digas ahora que te ahora que ilumina se termina la horda no me enseñó pues un alivio os lo digo en serio un alivio porque es que dónde vas tú tío muerto ya está se acabó la horda a las no dura ni una hora o sea sí ni una hora ni dos horas bueno pues ya está se puede decir que la horda ha terminado ¿no? bien entonces vamos a seguir con lo nuestro lo nuestro es por ejemplo tengo muchísimas cosas uff que ir haciendo tío por ejemplo yo siempre he quitado aquí bueno ya sé que se respondió que se me ha pasado que ya se respondió a zombis aquí dentro y me he hecho popor así que ordenamos aquí esta es munición ¿no? pues venga vamos echando ya las municiones ya que no nos hacen falta he cogido fresitas también lo que pasa es que me acuerdo yo que bueno esto alimenta los osos imagínate tú lo que hace eso son unos rojos esto fuera bien aquí abajo el bambú que más que más uy la pobre ya le está dando la locura fijaos todos los ítems del mod que yo no recuerdo que son prácticamente chatarra esto es chatarra esto yo no sé para qué sirve si vosotros sabéis para qué sirve hay hasta una babucha aquí una babucha de paño ahí donde va en fin las cosas de de este mod bueno el cuero aquí si le vamos a tener que dar mucho uso muchísimo uso ya os diré o de hecho esto esto yo me lo iría guardando ya las pieles me las voy guardando ya ahí en plan cruda bueno aquí guardamos esto esto no tiene que ser parte de risa y todo ahí bueno la semilla es verdad que las tenía aquí vale aquí estaba guardando cositas ah otra cosita esto nos sube por la ciencia o sea con esto no hace falta ir subiendo lo de por la ciencia nos da un puntazo es decir nos vamos aquí y lo de por la ciencia tenemos nivel 4 pues yo con esto lo cojo o sea me cuesta subirlo sub nueve puntazos eh yo cojo la golea aunque lo tenga conocido me sube por la ciencia lo tengo nivel 5 y aquí no hay que meter puntos de ninguna de las maneras eh de ninguna de las maneras bueno la tipa esta se está quedando loca tengo espontáneamente eventualmente siempre me pongo resfriado no sé por qué que alguien me lo explique no sé si por el wellness o lo que sea pero siempre me resfrio porque sí porque le da la gana así que vamos voy a estar aquí un ratito hasta que descanse y ahora nos vemos bueno listo está eh lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente yo he hecho vale un par de chorraditas de estas de recolectores de lluvia bueno esto lo dejamos vale esto no nos hace falta ya esto también lo dejamos mira como se ve ahora muy fuera una mini piscina de vez en cuando llueve muy de vez en cuando eh tampoco una cosa bárbara pero de vez en cuando llueve y voy a ver si me evito de estar cogiendo cubitos estos árboles crecen bien ¿sabes? pero estos no así que voy a coger aquí en tres árboles le metemos aquí esto colecto de lluvia a ver si no se desborda esa es otra pero bueno si se desborda creo que a los árboles no le afecta al cultivo sí pero a los árboles no si se desborda por aquí bueno pues ya intentaré ya con el cubo y canalizando o lo que sea aunque creo que vosotros me dijiste que lo suyo es que hiciera canales ¿no? con este tipo de cosas y yo no me acuerdo tío a ver si con el tiempo aprendo a base de prueba y ensayo error porque yo no yo no aprendo de otra manera y bueno ya estáis viendo bueno esto hay que quitarlo de en medio esto es lo bueno de hacer estas cosas por dentro porque mira por la noche no salgo yo de la base pero mira voy cogiendo madera no mira una cosita las misiones que tenemos aquí newbie farmer fabrica azada de hierro de jardín ah vale pues esto es una cosa estúpida si vamos a hacerlo porque no pues mira que me va a dar esto me va a dar puntos si si, si, si me va a dar punto perfecto hecha necesito clavo ah para hacer fabricar una box trap vale la box trap box trap vale pero no hace falta el resorte ahora mismo no esto que es anda mira un kenny una de estos de juego oh entonces los juguetitos sirven para hacer chorradica me voy a poner como el niño chico a jugar con los juguetitos hombre ya no me extrañaría nada en el apocalipsis zombie ya te tienes que entretener de alguna manera ya podría llover una amiguita no? estamos en un sitio en el que de bosque que he podido llover eh tú sabes me voy a quitar muestra de en medio a ver que otro tipo de misiones tenemos fabrica vale reúne clavo y madera y fabrica un ahora vamos a ver no sé todas estas misiones ahora que tengo ahora que puedo estar relajado sin prisa creo que aquí había clavos no sé eh como se llamaba? pricker de esta manera aquí si damos receta claro que será como un pincho claro dos segundos nada más bien luego que más spider infection vale para que mate bueno claro esto es para que fabrique un spear con un cuchillo de caza hasta que no tenga los ítems en verde no lo pueda fabricar en verde no lo voy a hacer uh esto da 3 eh uff puntuabilidad 3 esto eh vale newbie farmer 2 reúne llenos forjados y haz una cubeta vale reúne una cubeta dicho a que te refiero reúne una cubeta será bueno reúne hierro forjado será que que lo fabrique vamos a fabricar la cubeta venga no no yo es que necesito puntos como el comer ahora mismo quiero subir fabricación varia ya me lo quito de en medio tenemos 20 puntos vale perfecto pues con estos 20 puntos tenemos dos opciones el van mecanic o el minero 69 yo sinceramente prefiero el van mecanic para para cosechar más cosas y ya me olvido ya de esto bien ehh esto esto creo que es un arma no? cuánto daño hace la entidad de 13 pero claro a mi me dice esto es como una navaja a unas malas tiras con esto pero que yo prefiero la lanza mil veces la verdad voy a dejar esto aquí metido y fuera venga el buque lo tenemos ya ah encuentra agua ahora eso está más difícil a no ser que me llueva vale sunflower seed y golden rose seed ah la misión del agua como que me la me la da porque si vale ehh una semilla de girasol vale esto lo tengo aquí ah no tengo que hacer la semilla claro perfecto vamos pillando vamos pillando puntos eh coloca eh agua desde el cubo y coloca una claro esto es lo más mínimo de lo elemental claro vale perfecto esto entonces ya lo podríamos hacer ya en otro momento porque no tengo el cubo con agua claro vale esto es candado no, no tengo candado claro va el palo ese con candado bueno esto si lo podríamos hacer pero me voy a esperar esto no podemos hacer hasta las cajitas y y reúne un osea que consiga maestra una una cerda bueno el tamming vale lo tenemos muy mal eso bueno es husbandry osea esto para ahora mismo le doy una hostia a un bicho y me lo cargo literalmente me lo he cargado vale muchas veces así que lo que tenemos que hacer con el cuero que tenemos lo vamos a gastar vale vamos a gastarlo en hacer los látigos porque así es la única manera que tenemos de que esto vaya subiendo a ver a ver va subiendo así nivel 2 a ver siguiente pega un buen un buen vuelco lo que pasa es claro pero estamos gastando un material que ahora mismo uff nos es nos tiene que ser útil pero bueno pero que tenemos que a tarde o temprano vamos a tener que que tamear así que otra cosa pendiente plomo coger todo si queréis ir al tema de pesca coge todo el plomo y hacerlo y hacerlo aquí vale bueno esto venga dale caña leñar mono de hecho desactiva esto y vamos a ir y vamos a ir fundiendo vamos a ir quemando esto porque esto no me sirve a ver hay 5 minutos con los látigos aguantad bien ¿no? ok es esta semilla esta semilla bueno esto ya lo cogeré aquí tengo también un poquito de azúcar esto venga a comer que nos estamos quedando yo cada dos puertas estoy comiendo estoy comiéndome los sanguis los parimosos todo 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 porque es que que hacemos no nos queda otra no nos queda otra si queremos seguir tirando pa'lante eh venga este de 33 pa' adentro la cubeta donde lo tenía yo guardada creo que aquí ¿no? no a aquí en medio ok no se juntan ¿no? no vale fia'o la cantidad de garfio que tengo ya hecha eh o sea bastante ok eh 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 esto pa' adentro pa' aca bien el hook sigo haciendo más hook queda un montón perfecto esto también tengo que ponerlo cuando salga los whip ve acá pa' adentro los Mappleseed Esto también lo tengo que echar yo ahora Y bueno, no tenemos mucho cobblestone y demás La verdad que es que Nos hace falta, nos hace falta muchísimo el tema de la Lo diré El tema de la llave inglesa para Empezar a hacer la mesa de crafteo Con la mesa de crafteo podemos hacer más llaves inglesas Después, por cierto Hablando, el tema del acero Forjado acero, 15 puntos Ah, vale, forja de herramientas nivel 6 Nivel 6 Forja de herramientas lo tenemos nivel 5 Y hasta nivel 40 Nada, estamos a Nivel 32, nada No lo podemos hacer mucho, la verdad Bien Cosas más que podríamos hacer Bueno, la verdad que aquí ahora No vamos a fundir más Esto tengo en esa cama Aunque sea, 120 más Aunque sea Listo Uf Bien Pues ya está Yo creo que ya aquí Poco más podemos hacer Hasta que Hasta que llegue el día Ya tenemos subido Ah, sí, sí, sí Otra cosita El tema de la fabricación Varia Nos viene bien Vale, para ir sacando Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué tenemos aquí? Esto Esto Vale Pues mira Por un precio muy módico Nos hacemos la Esto 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 Vale Vale Quita con Esto Y esto Fíjate Ya nos sale 500 12% de conmoción Pues ya hemos ganado aquí Un 2% Aquí Un 12% Hemos ganado un 3% Os parecerá una chorradita Pero ahora mismo Todo esto Cuenta Aquí es que me quito Esto era para quitarme Temperatura De todas maneras También vamos a coger aquí Vamos a coger Oh, no tengo Sí tengo Uf Me asusto Bien Vamos a probarlo, ¿vale? Con unas botitas de tela Ahora mismo Lo que sí Esto lo podemos mejorar Y esto lo podemos mejorar también A ver 20% Pues sí Es mejor Es mejor Pues entonces Nos pedazamos Esto sí Venga, pues Aquí ya ganamos un poquito más Uf Que toda la defensa Que nos podamos poner Buena, ¿eh? Uf Vale Entonces podría hacerme Una armadura también Para cabeza Y Y para ya de contar Bueno, los guantes de tela También Para ser claro Ah, no Calla También soy imbécil Aquí Bueno Tienes hambre, ¿no, hija? Pues Reza porque ninguna De las cosas Sí Entonces ya comete el siguiente Y a unas malas Vamos a comer también de aquí Ya que estás envenenada Ya te vas a envenenar Vamos a hacer todo Vamos a hacer Estamos al 100% Otra vez O casi Le vemos aquí Venga, para que trague un poquillo Vamos a hacernos aquí Un poquito de pegamento ¿Vale? ¿Cuánto podemos hacer? Los 17 Bien Y vamos a hacer más cinta de embalaje Bien Eh, nos hemos puesto La capucha No Falta la capucha Los guantes Vale, capucha y guantes Fabricamos esto Y guantes no podemos, ¿no? Vale Todo se ve Y los guantes Y ya está Perfecto Aquí ganamos ya un 8% Ya Quiera que no Huea también Perfecto Bueno, al final Nos vamos a quedar Con la camiseta y el pantalón Siempre nos quedamos con eso Pero mira No, de hecho Esperad Ah, mierda No lo puedo sumar No puedo sacar los 600 Hasta que no tenga la mesa de craft Este es verdad Bueno, pues nada Vamos a quedarnos así ya Ahora mismo Y vamos a intentar salir ahora Luego para coger los luteos Bien, ya son las 6 Son las 6 Me he vaciado una mejilla Bueno, vamos a vaciarnos una mejilla más Esto ahora mismo no me hace falta Bien Esto sí, porque esto es posible que lo eche Esto no Ahora Venga Ok Vamos a ver Cómo lo hacemos Ti, 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 ti Bueno, vamos a bajar por la zona caliente No, ya hemos bajado ¿Qué fase ha sido? Ya subiremos con algo ¿Eh? Che, un niño Que bien La pistola de clavo Oh, bueno Ya Ya tenemos algo de tiempo Y eso Cogemos Limpiamos Aquí habrá que seguir echando pinchos Y esas cosas Oh, fresita No, melocotón Mira Perfecto también He estado recordando un poquito Y creo que Lo que puse antes El canalizador este de agua Creo que desbordaba Porque había que Que plantarlo O sea, más hondo Ahora que me acuerdo Bueno, vamos a ver si rebosa Y si rebosa Pues nada Esperemos que no rebose Venga Vale Algo de comida podrida Y nada Bueno, todas estas cosas Nos vendrán bien Para subir el Skab engine También Y así subimos Un poquito el Quality Joy Pues seguimos Un condón Vale Tenemos condones Perfectos Geniales Vienen muy útiles Para Cuando te dan un apretón Ahí en el Apocalipsis Zombie Mira, mira, mira Mira como han roto esto, tío Mira como se lo han cargado Esto tengo que ponerme A repararlo luego Madre mía La caña Que le han metido Madre mía Pero bueno A ver si conseguimos La llave inglesa Yo creo que para el siguiente capítulo Nos vamos a ir a una A un esto A una tienda A ver si pillamos A ir a llave inglesa Y si no hay que ponerse A mirar cocinas Hay que ponerse A mirar cocina Como sea Un ojito Un ojito Voy a ir a soltar Esto por aquí Y ya tengo Un huequito más Que sea ¿Sabes? Por acá Que sea que está cerca Y que lo vamos a tener Que quitar de en medio ¿No? Pero ya tenemos Un hueco más Uso esto Y fuera Vale Seguimos Por aquí tenemos ya El último grupito De cadáveres Está usando también El cuchillo Nos viene bien Ahí subimos El tema del arma De hoja Que era La lanza Por lo visto También un arma de hoja Así que nos vendrá bien Para que haga más daño Y decapitemos Más fácilmente Un reloj de bolsillo Que bonito Bien Pues ya casi Que habíamos terminado Me había quedado una miguita Vamos cállate Y empezaron Por la esquina Eso no es verdad Un 51 dólares Que bien Vale Que arroña Al 16 ya Alma de hoja También sube Vale Bueno Despedazamos Y despedazamos Algo más Algo más que despedazar Bueno Moras Tengo moras Esto Vamos a despedazarlo Tengo una mora ahí Para que no se me pudra Vale Vamos a hacerlo ya Semillita Uy Vaya pisa de dólares Nos vamos a hartar Luego cuando vendamos Bien Bien Yo digo bien Me ha caído un peine Bien No Un mojón Un asco Dame una llave inglesa Maldito Bueno Ey Corre 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 Antes de que desaparezca Vaya Ostia Lo cogió a lo justo Vamos Bueno Los cadáveres Nos han desaparecido En la cara En fin Así es la vida Bueno Vamos a subir por aquí Ya está Uh coño Ño Soy monger Uff Soy monger Soy muy monger Si Que no veía yo bien Tal Eh ¿Eso ha recolectado algo? Hmm No 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 Eso es la tierra Vale vale Eso es la tierra Eso no tiene nada que ver Vale Pues nada Vamos a ir dejando ya esto Voy a dejar porquerías por aquí Y me voy a preparar ya Para el siguiente capítulo Así que nada gente Yo creo que ya está aquí El capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis si es así Esto me lo voy a llevar Para comerlo Si os ha gustado Quería me gusta Suscribid al canal Compartid el vídeo Y comentad Ya nos veremos En el siguiente capítulo En el que Vamos a mirar Espérate un momentito Cuando tengo tres Vamos a hacer Un poquito de frame Vamos a mirarlo A ver si podemos verlo Desde aquí Y ya nos despedimos Con una Con una buena vista A ver Ah y no puedo Bueno Lo rompemos Ya está Toda Ok ahí vemos la ciudad Ahí vemos un campamentillo Malditos árboles Estúpidos árboles Con estos árboles No se ve Nada A ver si podemos Oye tú Que yo no tengo problema Con hacer Y hacernos Una torre Y matarme Vamos a jotear Muy bien El horizonte Vale Esa es la carretera Esta es nuestra antigua casa La carretera Está por aquí Bien No veo No alcanzo a ver Bueno No sé si por ahí había tienda Por esa zona de ahí No sé si por acá Alcanzaba a ver Algunas tiendas Bueno Este es un eirdro Que tengo que Que recogí ayer De esta manera Tenemos el eirdro aquí Vale Aquí al Al norte Esa zona de ahí Por acá ¿Dónde? Sí Justamente por aquí Tengo que tener Un eirdro Ahí nada Eso ya Ciudad Ciudad La ciudad es enorme Más grande De lo que yo creía Espérate Ciudad es enorme Como veis Sí Campamento militar Muchas ruinas Una iglesia Sí, sí, sí Muchos sitios Ahí de basurilla Ahí que podríamos Hombre Intent Cosas de saquear rápido ¿Sabes? Porque No Meterme en sitio En las que me pueden Mediar el lomo Va a ser que Un poquito difícil Pero A ver Yo en el otro mapa Aquí La que me viene Ahora Pues nada Cuando mueran todos Recogeré sus restos También Y seguiremos En el siguiente capítulo Así que nada Gente Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra